El fin de semana, las medidas tomadas, el partido de puertas cerradas, antes de ir con su amiga, también una reflexión. Es bueno, una gran tristeza que la violencia nos hiciste ganando a todos en la sociedad. Creo que la reflexión de toda la sociedad uruguaya, esto está fuera del fútbol. Por más que haya sucedido en un espectáculo público, tristeza y dolor nomás por esta situación. Se habla mucho de todo lo que sucedió por supuesto ese día, incluso no se sabe tampoco en dónde jugará Peñarol el próximo fin de semana. ¿Ustedes están pendientes de esto o es difícil enfocarse en el trabajo del próximo partido? Tratamos de extraernos de toda esta situación. No es fácil, pero tratamos de hacerlo. Nos estamos enfocando en la parte deportiva que es donde nosotros tenemos que incidir ahí. Trabajamos ayer y vamos a seguir trabajando estos días para enfocarnos en el partido. Y bueno, se decidirá dónde se jugará y ahí estaré. ¿Y en lo deportivo, de esos 45 minutos, qué reflexión hacés involucionar al equipo con respecto al partido Villa Española? ¿Dio lo mismo? No, tuvimos algunos errores que sabíamos que podíamos tener y no lo resolvimos como se resolvió en el partido Villa Española. Entonces, fue un primer tiempo o un tiempo que fue que se jugó atípico, donde hubo cosas que tenemos que corregir. Ya las hablamos ayer, vimos los videos. Igual estamos en el trabajo para solidificarnos más en el aspecto defensivo y ser más agresivos en la parte ofensiva. Fernando, se habla del centenario que está fijado para jugar el partido con Sudamérica. Salotti, San José, ¿influye algo la cancha para la participación semanal? No, nosotros vamos a planificar el partido sin tomar en cuenta. Sabemos que seguramente sea sin público. Y bueno, tendremos que adaptarnos a eso. Y bueno, el juego se tendrá que adaptar a lo que venga hoy por hoy. Es una incertidumbre de eso, pero no podemos manejar nosotros si pasa en esta cancha o si es la otra. Tenemos que solidificar el equipo en su funcionamiento. Buen día, Fernando. Y en estas semanas que estás al mando del plantel, ¿vos cómo encontrás al grupo anímicamente? Porque venía muy golpeado de todo lo que había pasado. La salida de un entrenador, la victoria de Villa Española, que capaz podía agotar un poco el ánimo del plantel. Pero ya el otro día, uno más de cinco minutos, que el equipo no jugó bien. Sí, sí. Son situaciones que se dan en el juego. Recordemos también que fueron 45 minutos. Quedaban 45 más o quedaban 45 más para jugar. Donde quizás el... No, estoy seguro que el rendimiento, por lo que hablamos en el entretiempo, antes de que se suspendiera, iban a modificarse varias cosas que habían pasado en el primer tiempo. El grupo está bien, está fuerte, estamos trabajando también sobre eso, porque es algo que tiene que mostrar el equipo, tiene que mostrar mayor agresividad en un buen sentido, o bien entendida la agresividad, para enfrentar cualquier tipo de partidos. Creo que dimos algunas ventajas en ese primer tiempo contra Rampla, y la paga a buscar. Fernando, para justamente lograr esa mayor agresividad, y también lograr un mejor juego, ¿ya pensás invariante para el próximo partido? Sí, la vamos a manejar en el cobro de la semana, y que algunas valientes van a ver. Fernando, saliendo un poco del tema deportivo, y hablando así de lo que queda por delante, es prácticamente un hecho que Peñarol ya le dijo adiós al campeonato, y por los trascendidos que hay, el pico con Rampla no se jugaría. ¿Le estás hablando ya a los poderes, o pensando un poco en el clásico, que es realmente lo más importante que le queda al equipo por delante, que sería fundamental llevarse una victoria? No estamos hablando sobre el clásico, pero está en la cabeza de casi todos. Nosotros tenemos también que tomar en cuenta, si queremos llegar bien al clásico, tenemos que empezar a estar bien hoy. No podemos pensar a trabajar cuando llegue la hora del clásico. Sabemos que no es un partido más, y bueno, tenemos que prepararnos para todos los partidos que quedan, y especialmente para el clásico, pero no podemos descuidar a ninguno de los partidos que quedan, ni estos previos al clásico, ni los postclásicos. Sabemos, repito, que es un partido muy especial, que lo vamos a preparar de forma especial, pero sabemos también que no podemos, y Peñarol no se puede dar al lujo de descuidar todos los partidos que tienen. El lunes en el Consejo Directivo, dentro de un montón de temas que se trataron, se aseguró tu continuidad hasta diciembre, hasta fines del Campeonato Especial Uruguayo. ¿Esto te cambia algo más allá de esa claridad de que vos siempre hablabas con la que siempre se trató Peñarol contigo? No, no me cambia nada, porque nosotros trabajamos día a día por el partido siguiente, y ese partido siguiente se iba a seguir trasladando. Si realmente se cumple esto, que es hasta fin de año, bueno, lo haremos de la misma forma que lo estamos haciendo ahora, con la seriedad y la responsabilidad que requiere el cargo, y obviamente tratando de sacar los mejores resultados posibles. Después se verá. Volviendo a lo que pasó el otro día, durante el partido ya se estaban dando cuenta del clima que se vio alrededor, teniendo en cuenta que ya mismo alrededor del campo de Poc se dan muchas charlas sobre lo que estaba pasando, y si también el plantel en algún momento cedió a entender lo que estaba pasando justamente por los hechos de violencia. Sí, nosotros nos dimos cuenta que algo pasaba, no sabemos de la gravedad, pero bueno, el equipo trató de atraerse de ese tipo de situaciones que bueno, después cuando nos confirmamos todo el hecho de la gravedad del asunto, obviamente que empezamos a caer y darnos cuenta de lo que había pasado. Fernando, si me tuvieras que definir a Sudamérica, también fue un cambio de técnico hace poco y todavía no se sabe cuál sería su estilo, pero ¿qué has visto de Sudamérica? ¿Qué han visto y cómo te imaginás que le pueden plantear a Sudamérica a ustedes? Sudamérica es un equipo que toca muy bien la pelota, intenta elaborar su juego en base a un juego combinativo, con buenos jugadores en la mitad de la cancha, seguramente eso lo va a respetar, creo que el técnico tiene esa misma idea, en base a lo que pasó en el último partido contra Wander, y tenemos que cuidarnos mucho de eso. Básicamente su estilo de juego es un equipo corto y con ataques combinativos.